En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El Ministerio de Salud de la dictadura reportó este martes un incremento en el número de casos de la COVID-19 en la última semana para acumular 19.964 desde que la pandemia fue detectada en el país. Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 51 nicaragüenses con COVID-19 confirmados en los últimos siete días, indicaron las autoridades de salud de Nicaragua en un informe semanal. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el senador Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas del gobierno de Joe Biden, se reunirá el miércoles 14 de diciembre con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para hablar sobre el deterioro de la democracia en Nicaragua. El viaje de Dodd es parte de una gira que inició el lunes 12 de diciembre en México, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Una treintena de religiosos y sacerdotes nicaragüenses enviaron una carta abierta al cardenal Leopoldo Brenes en la que le señalan que su silencio ante la persecución del régimen grita conformismo e indiferencia. Además, lo exhortan a dejar de ser un panfletario que actúa como político al son que le tocan. La carta fechada este 13 de diciembre de 2022 fue firmada por religiosas, sacerdotes y religiosos de Nicaragua bajo clandestinidad. Debido al acoso y vulnerabilidad en el que nos sentimos junto al pueblo santo de Dios, los religiosos piden disculpas al prelado por tener que comunicarse con él de esa manera. Siete organizaciones que defienden las libertades de prensa y expresión, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, condenaron y denunciaron la violencia contra el periodismo y llamaron a los estados a combatirla. A lo largo de estos últimos 11 meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculos con la labor, además decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar y hasta este año cientos de periodistas sin desaparecidos exponen. En deportes, después del gran triunfo de Argentina que la lleva a la final, Messi habló con la prensa y celebró el momento triunfal. Es muy emocionante ver todo esto, como dijimos al principio, ver a esta gente, la familia durante todo el Mundial. Messi igualó el récord delotar a Mataus como el jugador con más partidos en Mundiales y superó a Batistuta como mejor goleador de la selección de Argentina en Copas del Mundo. Y en el hábito internacional, Irán ejecutó a Mahidereza Rabanard, de 23 años, el segundo manifestante condenado a muerte y relacionado con las protestas contra el régimen, en menos de una semana. Según informó la agencia de noticias judiciales Mizan, Rabanard fue acusado de supuestamente apuñalar mortalmente a dos miembros de una fuerza paramilitar cuando participaba de las protestas masivas por la muerte de Masha Amini, la joven kurda iraní que murió en manos de la policía de la moral encargada de regir el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias Guillermo por tu resumen. Terrible lo que pasa en Irán, en donde esa dictadura teocrática, igual que las dictaduras como las que vemos en nuestro continente, impone a sangre y fuego y con acciones como esta trata de intimidar a todo el mundo, lo ejecutan en público, lo cuelgan en público para que todos aquellos que se manifiestan en contra de la dictadura tengan miedos de que les pase lo mismo. No por eso, es que lo que pasa es que en Nicaragua hasta ahora, me dice doña Edith que le hacía actuar a Ortega, lo que pasa es que en Nicaragua hasta ahora la pena de muerte no existe como tal en ley, aunque hay ejecuciones extrajudiciales, incluso desde antes del 2018. Si no pregúntenle a doña Elea Valle, a su esposo y a sus hijos, a quienes el ejército sandinista que dirige el Chelevisne Avilés decidió matarlos porque sí, en una emboscada y cuyos cuerpos quedaron tirados en la montaña, enterrados en una fosa común, la hija de doña Elea violada. Es decir, eso pasó en la Cruz de Río Grande antes de abril del 2018 y después de abril del 2018 ni se diga cuánta gente murió en las calles simplemente por protestar. Es decir, en Nicaragua como ley no existe la pena de muerte, pero si el dictador y la vicedictadora, me sorprendió muchísimo ver a la prensa, me sorprendió muchísimo ver a la prensa hoy decir la vicepresidenta. Me quedo de una pieza cuando veo a los medios de comunicación independientes cometer tales pero tales errores, porque ese es un error garrafal. Yo aquí insisto, y ustedes me han visto a mí aquí, insisto en que no se le puede llamar a este par de criminales ni presidente ni vicepresidenta. Perdónenme. Estos son un par de criminales sátrapas asesinos. Eso es lo que son, usurpadores del poder. Entonces, si estos dos mandan a matar es ley. Punto. No ahorcan a la gente en público, porque sería demasiado evidente lo que hacen, ¿verdad? En el secreto mandan a asesinar a la gente y lo hacen pasar como un accidente, como una trifulca entre borrachos en un bar o en una fiesta. Lo mataron porque querían robarle. Eso es el sistema maquiavélico perverso, malvado, por medio del cual mandan a matar. Pero mandan a matar. No es ley, pero mandan a matar. Por supuesto que sí. Me dice que el alcalde de Iambacuyo hijo se embebe la boca con la sangre de su papá. Hoy siendo alcalde, entre comillas, a eso lo mandaron a matar. Y ahí parte sin novedad, diría mi abuelita, parte sin novedad. Alex y Jarguello lo mataron. Y parte sin novedad. Y así, y si comenzamos, a Carlos Guadamuz lo mataron en la salida del Canal 23 y lo mató un ex miembro de la seguridad del Estado porque Carlos Guadamuz le decía con su manera o a su manera y con su estilo las verdades a quienes lo habían traicionado a él porque el clavo de Carlos Guadamuz es que se metió, se le metió en la cabeza a él que él iba a ser alcalde de Managua. Daniel Ortega de pronto lo dice en el pastel. Guadamuz se arrecha, comienza a despotricar, se separa de ellos y comienza a sacarle todas las mantillas. Por eso lo mataron. Delante de ese linde, su hijo, que se atrapó al criminal que anda suelto ahora. Tranco. Parte sin novedad, ¿no? O sea, en Nicaragua no es necesario que haya pena de muerte como ley porque si Ortega y Murillo dicen, mátenlo, mátenlos. Punto. Se acabó. Entonces, cuando vemos esto de Irán, lógicamente que es impactante por lo que significa que la televisión y el público puede haber una ejecución en vivo y en directo para generar terror. Pero si nos vamos a lo que ocurrió, por ejemplo, casi casi en vivo vimos eso. Bueno, varios escenarios y rapidito. La familia del Carlos Smart casi vimos cómo la quemaron en vivo. Casi, casi, casi vimos cómo le pegaron fuego los paramilitares a la casa. Ese una. Y en vivo estuvimos escuchando y escuchando relatos y viendo en penumbra el ataque a la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia. Ahí estaba Ismael López. Ahí estaba Sergio Marín Cornavaca. Ahí estaba un periodista estadounidense. Estaba el que trabajaba en ese momento, un muchacho de apellido Marenco que trabajaba para 100% Noticias. Y bueno, el 30 de mayo, otro escenario en el que mandan a dispararle a una multitud. Entonces, Ortega y Murillo mandan a matar. No es necesario que tengan ley para decir pena de muerte. No es necesario si ellos mandan a matar. Ya está. Eso es ley. Punto. ¿Quién reclama? ¿A quién investigan? ¿Quién paga por esto? Para comenzar, ¿verdad? Para comenzar, para comenzar. Ya, si no el programa se me hace muy largo. Y después usted misma me está diciendo que ya es hora de terminar. No por eso, si son varios escenarios. Uy, si nos ponemos a contar por eso. Si nos ponemos a contar escenario tras escenario, no terminamos el programa, ni damos las noticias de hoy. Menciono esto, ¿verdad? Porque lo que vimos en Irán, que ha sido una represión brutal, ¿verdad? Simplemente porque las mujeres también están en una rebelión. Y la policía de la moral es la que trata de poner el orden. Y ese orden implica cumplir con leyes que son nefastas para las mujeres en países como Irán. Pero bueno, ya comenzamos. Bueno, aquí me está diciendo René Alfaro, recordándome otro escenario y otra muerte que lógicamente mandaron a realizar la de Gerti Levites. Gerti iba a ser presidente de Nicaragua, le guste o no, a propios o a impropios. Gerti iba a ser el presidente porque tenía el respaldo de sandinistas y de no sandinistas. Y se había apartado del criminal Ortega y eso le costó la vida. Señor, y ahí me detengo porque, si no, de nuevo, el programa se hace largo. A propósito de muertes, en Perú han muerto siete personas por las protestas de ciudadanos que piden la excarcelación del golpista Pedro Castillo y la dimisión de la vicepresidenta que hoy ha asumido el cargo de presidenta Dina Boluarte. Piden, además, elecciones inmediatas en un ambiente absolutamente convulso que parece extenderse en el país suramericano. Veamos el reporte. La violencia toma las calles de Perú. Crece la ira en las protestas que estallaron el domingo contra el nuevo gobierno que destituyó al presidente electo Pedro Castillo. El lunes se alcanzaron los siete fallecidos, la mayoría jóvenes, dos incluso menores de edad, y todos por proyectiles de armas de fuego. Hay además un centenar de policías heridos y los manifestantes atacaron dos canales de televisión en Lima. Lo han matado como en un matadero. Él es un estudiante deportista y mi mamá pide justicia, así como mi familia, para mi hermano. Miles de manifestantes, especialmente de las comunidades rurales del sur del país, han cortado calles, montado barricadas y atacado comisarías. Unas dos mil personas irrumpieron en el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú, forzando su cierre. Piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones generales para sustituir el Congreso. También exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, acusado de intento de golpe de Estado cuando fue destituido por los legisladores tras intentar disolver el Congreso antes de una votación de destitución. Su abogado dice que se considera un preso político. A las puertas de este centro policial, donde Castillo está detenido desde el miércoles, le esperan decenas de seguidores. La nueva presidenta no ha logrado apaciguar los ánimos con su anuncio de un adelanto electoral a abril de 2024. El gobierno ha decretado este lunes 60 días de estado de emergencia en siete provincias del departamento sureño de Apurímac. Situación compleja la que se vive allá en Perú. Vamos a ver qué pasa, porque yo particularmente creo que la señora Boluarte no va, no hay manera de que termine el periodo para el cual ha pretendido asumir el cargo, porque ella habla de elecciones para abril de 2024. Es imposible que logre sostenerse en el cargo hasta esa fecha. Sí, señor. Difícil. Bien. Oscar René Vargas. Recuerdan ustedes que fue capturado en Nicaragua y fue secuestrado, ¿no? Escuchen bien las pruebas que tienen en contra del sociólogo, economista y analista político. Son testimonios de dos guardias andinistas. Estoy contándole a la gente, doña Díker. Son las supuestas pruebas. Testimonios de dos guardias andinistas y publicaciones en redes sociales. Son las evidencias supuestas en contra de Vargas, que fue capturado por la guardia sandinista y secuestrado el 22 de noviembre. Los delitos, entre comillas, que cometió Vargas son menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación. Además, se le señala de provocar para cometer rebelión. La fiscal, o lo mejor dicho, la que hace papel de fiscal, que se llama Yubelca Pérez Alvarado, que fue sancionada por los Estados Unidos, ha acreditado el testimonio del oficial del área de búsqueda y captura Salvador de Jesús Chacón, quien aseguró que capturó, escuchen bien esto, al analista político en plena vía pública para cumplir con una orden de captura que ya existía a nombre del acusado, según dice la acusación. Bueno, esta leguleya empleada de la dictadura, Yubelca Pérez, dice que quien giró la orden de captura fue el comisionado general Luis Alberto Pérez Oliva, es decir, el sapo mayor de la dirección de auxilio judicial. Oiga bien, clase contradicción la que hay aquí, de entrada, solo con esto podemos, todo lo demás que hemos escuchado hasta ahora es parte de un invento, una novela en contra de Oscar René Vargas. Entonces dice que, primero, que el tal oficial Salvador de Jesús Chacón, lo captura en vía pública porque ya existía una orden de captura en contra del acusado. Pero, la tal fiscal Yubelca Pérez dice que quien giró la orden de captura fue el tal sapo Luis Pérez Olivas, sancionado por Estados Unidos y otros países por abuso de los derechos humanos, pero que esa orden de captura se giró el 22 de noviembre, es decir, esperame un momentito, a ver, lo capturan en la vía pública porque ya existía una orden de captura y esa orden de captura se giró ese mismo día, antes o después. Son esas contradicciones que es que no guardan la apariencia de hacerlo más o menos más o menos creíble, no les importa eso, no les importa eso. esta versión de que lo agarraron supuestamente en la vía pública, es decir, lo agarraron en la calle. Oscar René iba caminando con sus anteojos oscuros alegremente por una avenida cercana a los Robles, en Managua. y de pronto este criminal coprófago guardia sandinista salvador de Jesús Chacón dice, ve, ahí va Oscar N. Vargas. Déjame ver. Sí, hombre, hay una orden de captura hoy casualmente en contra de él. Y procede, dice la acusación, a secuestrarlo. Esto contrasta con lo que dice la familia de Oscar René. A ver, lo que hemos sabido de la familia es que Patricia Vargas, la hermana de Oscar René, está muy enferma. y que esto fue lo que al sociólogo lo invitó prácticamente a jugarse el pellejo y viajar desde el extranjero hacia Nicaragua clandestinamente para ver a su familia. En este caso, a Patricia Vargas. Fue en la casa de ella donde lo secuestraron. Ahí entraron a la fuerza, se lanzaron muros, rompieron puertas, como hacen en todas las, todas estas, como hacen estos criminales uniformados para secuestrar a todos los que les ordenan desde el Carmen los Mostrenco. Es más, su ex esposa, la poeta Daisy Zamora, dijo que posterior al secuestro la orden había sido ejecutada por un regimiento de encapuchados de la guardia con allanamiento de morada. Es decir, llegaron y se llevaron a Oscar Hernández. Dicen que le encontraron dinero, que le quitaron los documentos, que le quitaron todo lo que andaba. Escuche bien, Francisco Antonio Valverde es un guardia sandinista que está ubicado en el Departamento de Delitos Informáticos de Auxilio Judicial y su testimonio será incorporado como perito informativo o informático. Si no puede comparecer, dice la acusación, para eso la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen a un sustituto que es el teniente Javier Corea Martínez, jefe, entre comillas, del Departamento de Delitos Informáticos de Auxilio Judicial quien supervisó las labores de investigación en contra de Oscar René. El informe elaborado por estos coprófagos, por estos enutrios, menciona cuatro comentarios concretos del también economista que ha sido secuestrado en Managua. Uno, El Poder o la Muerte publicado el 12 de junio del 2021 El segundo es El reflujo social y la unidad del 15 de junio del 2021 El tercero, un comentario sobre una publicación de la revista The Economist Y el cuarto, otro comentario titulado Represión y negociación del 18 de julio del 2021 El comentario El Poder o la Muerte sirvió para que Vargas escribiera textualmente según lo que dice la dictadura. Los Ortega Murillo saben este verbo está subrayado en el documento de la fiscal dice la acusación dice la información Los Ortega Murillo saben que pueden perder el poder en unas elecciones transparentes y quedar expuestos ante la justicia internacional sin ninguna inmunidad que les proporciona sin ninguna inmunidad que les proporcione el poder autoritario por eso consideran mantenerse en el poder que es vida o muerte esas son las pruebas Doña Deíkele amigos que nos ven y nos escuchan en contra de Oscar René Vargas ¿Qué tal te veré con Caite papá? ¿Qué tal te veré con Caite? Miren uno puede simpatizar o no con Oscar René uno puede decir está bueno que le pase porque anduvo con ellos otros pueden decir mira este mal paga el diablo a quien bien le sirvió todas esas cosas son aceptables desde la perspectiva de una discusión pero déjenme decirles que Oscar René desde hace rato desde el 2008 2007-2008 tuvo un encontronazo violento fuerte fuerte con las cinco bollos y esta decidió aniquilarlo lo más duro para Oscar René a estas alturas debe ser pensar que él mismo le salvó la vida a Ortega allá a finales de los años 60 ¿Qué favor nos hubiese hecho Oscar René si no hubiese llegado? ¿Eh? Doña Díquil ¿Qué favor nos hubiese hecho Oscar René si no hubiese salvado a Daniel Ortega? ¡Ay, ay, ay! Dios mío pero bueno el señor sabe por qué pasan estas cosas ¿Eh? Igual que pasó con Hugo Torres es que Ortega miren le voy a hacer una cosa y doña Díquil que me conoce desde hace 11 años y más en mi amanecer mi anochecer sabe que para mí no hay nada más desagradable que un malagradecido o sea para mí el malagradecido es un hijo de la pecaminosa un hijo de Putin que no debería de tener espacio en el mundo y hablo de de la persona que es malagradecida hablo en general ¿verdad? si alguno me está escuchando y le cae esto porque ha tenido alguna relación conmigo pues que le caiga ¿Eh? pero malagradecidos ¿Eh? al lado nuestro por lo menos en esta familia o en este equipo no caben ¿Eh? y yo soy agradecido con la gente que me ha ayudado por supuesto y los menciono siempre con nombre y apellido pero también hay malagradecidos en mi vida laboral en el periódico ¿Eh? en todas partes pero hablo de esto porque Ortega no le agradece de ninguna manera ni a Oscar René que lo salvó de ser acribillado por la guardia allá en el barrio Monseñor Lescano ahí estuviese y ahí se hubiera acabado la la vida de Daniel Ortega ahí terminaba ¿No? ni le agradeció tampoco a Hugo Torres que lo rescató de la cárcel con el asalto a la casa de Chema Castillo ¿Ya? entonces Ortega es un un gran hijo de Putin malagradecido y está demostrado y por eso es que yo siempre le digo a algunos se les debe quedar creo yo verdad porque si creo que hay gente que piensa dentro de esa mafia y que nos ven y nos ven claro que nos ven y nos ven mucho nos ven muchos también a algunos de ellos se les debe quedar que ese gángster al que le sirven cuando decide darles la patada y la apuñalada a cualquiera lo hace así que siempre les invito a que reflexionen si vale la pena de verdad respaldar a un criminal de tal calaña como es este tarado imbécil de Daniel Ortega no bueno a Ortega ya murió ya que en realidad es una una dictadura bicéfala increíble esas son las pruebas en contra de Oscar René para que vean ustedes como construyen y mal construido como dice entonces un guardia sandinista que vio a Oscar René caminando alegremente por las calles de Managua con sus lentes oscuros observando el atardecer y de pronto fue que ahí va Oscar René Vargas déjame ver entre los papeles hermano si hombre y aquí hay una orden de captura casualmente emitida hoy les voy a decir porque Oscar René en medio de todos los escritos verdad que son son escritos que tiene que tiene toda la libertad de hacerlo toda pero para mí honestamente lo que a Ortega y a Murillo les molestó de Oscar René al final fue algo que dijo una vez en un programa de Cuarto Poder allá en el 2018 cuando indicó que si el pueblo tomaba la decisión de ir ese pueblo que marchaba todos los días todos los días habían marcho todos los días habían marchas en Nicaragua si ese pueblo decidía ir en masa por miles de miles de personas que estaban en las calles al Carmen al búnker de Ortega a sacarlo como merecía salir de ese lugar al estilo de Gaddafi en Nibia el día que el pueblo decidiera eso no iba a haber ejército sandinista ni guardia sandinista que le aguantara eso es lo que le llaman en la acusación entre comillas provocación para cometer rebelión eso para mí amigos y amigas ese es lo que más le dolió a los sátrapas del Carmen lo demás de las noticias falsas y que el poder o la muerte eso eso no es que en aquel comentario él hubiese provocado aquella efervescencia que había en aquellos días que la gente dijera vamos al Carmen hay que sacarlo ya eso es lo que a mi criterio es lo que de verdad ha pesado en esta situación de Oscar Rene Vargas que como les digo yo creí y sigo creyendo que el querer ver a su hermana enferma que seguramente ha estado muy mal Patricia Vargas es algo que 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 uno entiende desde la perspectiva del ser humano el amor entre hermanos y demás pero me pregunto Oscar Rene no pensó que si lo capturaban su hermana iba a sufrir más como debe estar sufriendo ahora son cosas verdad que cada uno eh eh cada uno de nosotros en su fuero interior discute al final decide por donde irse recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted sea eh rápido sea pragmático y decida marcar el teléfono 305-613-6409 quiere eh que su problema legal migratorio sea resuelto a su favor y que sea rápido y que sea seguro entonces confíe en el trabajo del doctor Alfonso Oviedo Reyes que tiene más de 40 años en estas LIDES conoce la ley eh letra por letra y puede pelear para que usted gane su caso en la corte de migración en la corte estatal la corte federal y en la corte superman de justicia y donde sea si el doctor Oviedo Reyes no soluciona su caso no le ayuda a solucionar su caso nadie más podrá hacerlo y a propósito amigos de el vetusto del ejército sandinista verdad y de su gamberro guardaespalda ayer solamente les prometo que va a ser este este bait porque aparte de las flatulencias que suele soltar verdad cuando sale del sarcófago pero la suelta por la boca eh lo único que hizo fue eh sentir orgullo del ejército que lo respalda a él que le guarda la espalda y que no permite que su dictadura caiga porque él se atreve a afirmar que los nicaragüenses estamos orgullosos de ese ejército ¿cuáles nicaragüenses? ¿cuáles? el problema de Ortega y de Murillo es que ellos creen que son el pueblo ellos dos creen que son el pueblo estos megalómanos creen que Nicaragua son ellos entonces cuando hablan de esta manera hablan en nombre de ellos dos entonces como ellos dos se sienten orgullosos de su guardaespalda de los criminales que los defienden a cambio de ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? el padre de su vicerreta a cambio de los billetes y los intereses ah entonces ellos dicen este es el gran ejército del que nos sentimos orgullosos ayer hubo una promoción de otro guardita que se suman que se suman a ¿verdad? no, no es que tienen que tenerlos contentos nos decía Arturo Mcfield en una de las entrevistas que nos dio la semana pasada que cuando vienen las sanciones y ahí le dicen ve mira les da más tierra los calma con tierra los calma con con más prebendas porque así es Ortega entonces Ortega el criminal el vetusto el carcamal dice los nicaragüenses nos sentimos orgullosos de este ejército y también del chile business y lo felicitamos claro el chile business es el que le garantiza que no haya rebelión y el chile business se garantiza también el billete que le gusta mucho un ejército que hoy es orgullo de los nicaragüenses es garantía para la paz y la seguridad de la nación y en nombre de nuestro pueblo felicitamos al general Julio César que ha sido un conductor extraordinario en toda esta etapa dándole continuidad fortaleza capacitación al ejército al ejército defensor de la soberanía nacional que hoy es el ejército de Nicaragua y puro billete si ve puro billete que defensor de la soberanía nacional y que nada uno verdad Ortega necesita de ese ejército sandinista para mantenerse en el poder porque él sabe que si de ahí sale la conciencia de alguien para poner las cosas en su lugar te fuiste estiste ni a Dios dijiste necesita adularlo él Ortega adula a los guardias que son los que tienen las cañas huecas y que le pueden dar lo que se merece que se merece Ortega y le pasa lisonja al chile business al que le encanta le encantan esas cosas que le digan que es efectivo que es excelente su trabajo por supuesto que es excelente su trabajo se convierte en el matón uniformado jefe de 12.000 13.000 soldados y que a la sombra de lo que le ordena Ortega hace cantidad de negocios y negocios y negocios y cómplice entre muchas cosas de lo que pasó el 30 de mayo cuando los paramilitares heridos iban estas imágenes son del hospital militar en Managua se acuerdan verdad entraban y salían camionetas de ese hospital ahí están las tomas no estoy inventando ni se me ocurre son videos de aquel momento que los tenemos en el archivo para recordarles entonces esta complicidad esta complicidad tiene una recompensa y que es las prebendas que es los negocios que es las cuentas las fincas esto es esto es 19 20 de abril ahí está este par de criminales sancionados el roberto lópez lavador de dinero y el otro delincuente de gustavo porra rodeado por soldados pegando gritos tiene el audio en ese video pónganme el audio por favor para que recuerde la gente la desesperación que tenían y estaban rodeados de armados estos armados después salieron disfrazados de palas militares verdad a matar gente en las calles escuchemos la desesperación de este par de de criminales de la dictadura Oscar 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 Movena monje para acá Movena monje para acá Monje para acá Recuerden que Roberto Roberto López es capitán retirado del ejército y en ese momento la situación era crítica 20 21 de abril creo que ese video no estoy muy claro entre esos dos días pero de nuevo Ortega habla del pueblo de Nicaragua que se sentó orgulloso porque él cree que es el pueblo de Nicaragua habla de que la paz y la soberanía se defiende porque cree que es la paz y la soberanía de Nicaragua igual que la que la Cinco Boyos ¿eh? y ninguna de las dos cosas es así pero se garantizan con esa con esa con ese chinchineo y ese ese hablar almibarado y y y de complacencia para que los gamberros se sientan grandes reconocidos ¿eh? les conviene para que no haya ni el más mínimo atisbo de rebelión porque yo sí creo y perdónenme a lo mejor la ingenuidad la estulticia ¿verdad? a lo mejor la lo iluso yo sí creo que ahí podría haber más de uno que tiene conciencia y que dice en qué momento en qué jodido momento vamos a hacer algo de lo que dice la ley que debemos de hacer en casos como este yo sí creo y perdonen como les digo los que me creen y los que me califiquen en este momento que inocente que bobo que tonto que eso está bien lo acepto pero yo sí creo que poder más de uno ahí que podría de pronto saltar saltar y decir un momento ya fue suficiente esto ya fue suficiente bien no les pondré nada más de Ortega se los prometo será el único porque de todas las flatulencias de ayer esa fue la que creo yo que nadie que le agarremos y eso fue para 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 lisonjear a los a los a los criminales que le guardan las espaldas con las armas sí señor recuerde que Bimaradoff Insurance Bimaradoff Insurance está ahí y usted que quiere tener un seguro médico que le garantice tranquilidad a los suyos a usted a los suyos están con los Obamacare y entonces usted puede llamar a los teléfonos que tienen pantalla sin costo alguno cotice sin costo alguno y ahí don Mario y la gente de Bimaradoff están para atenderle 305-439-6524 y 305-336-4811 ahí están los estados en los que tienen licencia Bimaradoff ya viste ustedes ven Ohio Georgia Texas la Florida en Virginia están en Carolina del Norte en Carolina del Sur están en California también así que márquele y vea todas las opciones Ambetter Oscar United Health Care está Aedna Molina Cigna todo esto está y los Obamacare todo esto está a su disposición marque a Bimaradoff asesórese de la mejor manera y siéntase tranquilo cuando diga esto es lo que voy a tomar para este año en relación a mi seguro médico y hablando de de los mostrencos del Carmen siempre que son definitivamente noticias por lo perverso y lo malvados que son el obispo de Danlí allá en Honduras José Antonio Canales Motinho escribió esto en su página de Facebook vean ustedes como los califica a él a propósito de Juan el Bautista y a propósito de la Navidad y a propósito de los inocentes a los que Herodes mandó a matar buscando entre ellos al nuevo rey que le iba a quitar su puesto vean el el mensaje en el evangelio de hoy Juan el Bautista está preso por una verdad que le dijo a Herodes en Nicaragua los nuevos Herodes tienen preso a Monseñor Rolando Álvarez por unas verdades que no pueden aguantar hay 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 fuerte el mensaje del obispo de Danlí allá en Honduras Monseñor José Antonio Canales Motinho que dice para que vean ustedes como el tema de la iglesia católica sigue generando mucho pero mucho que hablar tanto en Nicaragua como en América y en diversas partes del mundo vamos a hacer una un corte vamos a ver en otras noticias el presidente de los Estados Unidos Joe Biden decidió enviar a Costa Rica a uno de sus principales asesores Christopher Dott para que allá en Costa Rica mañana miércoles se reúna con el presidente Rodrigo Chávez y hable entre otras cosas sobre el deterioro de la situación en Nicaragua según la casa presidencial de Costa Rica la reunión entre el asesor de Biden Christopher Dott y el presidente Chávez se realizará el miércoles a las 8 y media de la mañana el departamento de estado de Estados Unidos indicó que el asesor presidencial especial Christopher Dott viajará a San José para reunirse con el presidente Chávez con el fin de fortalecer la relación sólida entre Costa Rica y los Estados Unidos añadió que durante la reunión se abordarán temas de interés mutuo como su participación en la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica para construir resiliencia regional en las cadenas de suministro además en el encuentro se abordarán temas como la cooperación migratoria bajo la declaración de Los Ángeles y el deterioro de la situación en Nicaragua según lo que indicó el departamento de estado Christopher Dott uno de los principales asesores del presidente Biden reunido con Chávez ¿qué podemos esperar de esto? yo quisiera que el presidente de Costa Rica fuese la palabra frontal no me gusta porque es casi conflictiva ¿no? pero si me gustaría que fuera más claro porque siento que el mismo se emproblema él 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 siente que cuando le hablan de Nicaragua y de Ortega hay un predicamento ay cómo lo resuelvo esto cómo respondo esto y procura de alguna manera volver a lo que hicieron atrás las administraciones anteriores ¿cómo? indicando lo siguiente la tradición de Costa Rica el gobierno de Costa Rica nosotros como costarricenses nuestra costumbre ¿verdad? nuestro actuar político ha sido pero no es frontal o no es directo trata de de manejarse y eso tiene que ver me parece a mí con el chantaje que Ortega ha hecho no solamente a Rodrigo Chávez a todos los centroamericanos sobre la conveniencia o inconveniencia de decirle las cosas tal cual decirle a dictador criminal tirano que es lo que se merece Ortega y entonces bajo ese chantaje Ortega se sale con la suya y el resto de presidentes del Istmo dicen es que este es que este bandido es está fregada la cosa con él pues pero no aticemos más el fuego porque si los mismos nicaragüenses porque eso es lo que he escuchado decir a algunos los nicaragüenses ya están tranquilos para qué nosotros vamos a estar ni en el peor momento el sistema de integración centroamericana hizo algo por la crisis de Nicaragua entonces me gustaría que fuese más directo cosas que cosas que dudo que pasen viendo ya a Rodrigo Chávez él trata de alguna forma como de dibujarla verdad y salirse por la por la tangente de preguntas difíciles o de situaciones difíciles como es el caso de Nicaragua lo más que ha llegado a decir es algo de los secuestrados políticos pero creo que en relación a algo tan grave como lo que pasa en nuestro país podría decir mucho no es no es la situación saludamos a Rafael Osorio que nos envió 310 estrellas en el Facebook gracias a Rafael y bendiciones para él y para su familia aquí está el tweet del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más sobre los secuestrados ayer en Matagalpa los periodistas secuestrados veamos lo que dicen el colectivo repudia las detenciones arbitrarias en contra de los periodistas Manuel Antonio Obando Cortedano y Wilberto Artola ex trabajadores del canal católico de Matagalpa cerrado por orden del régimen Ortega Murillo eso es lo que indicó el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más déjeme nada más agregar algo que tengo por acá del mismo tema del mismo colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más porque acá lo tengo según información pública dice el colectivo tanto Manuel como Wilberto fueron detenidos con violencia en altas horas de la noche del domingo del 11 de diciembre por policías que además allanaron sus viviendas y las de otros trabajadores de medios de comunicación de la diócesis Matagalpina estas detenciones arbitrarias e inconstitucionales son parte de la estrategia de represión que el régimen Ortega Murillo busca para silenciar a la iglesia católica e infundir miedo y terror en la población que es acosada violentada e impedida de profesar su fe exigimos la libertad de Manuel y Wilberto de los 11 religiosos incluidos sacerdotes y el obispo de Matagalpa Monseñor Orlando Álvarez y las más de 235 personas presas políticas de Nicaragua es el pronunciamiento del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más y hoy para cerrar mis comentarios y empezar mi entrevista con Bianca Yager la patibularia apareció anunciando que el estadio que sirvió de cuartel para sus matones en el estallido de abril y particularmente el 30 de mayo cuando dispararon contra la multitud que marchaba en Managua en la madre de todas las marchas como le quitaron el Denis Martínez ahora se va a llamar soberanía entre comillas escuchen a esta perversa bruja esperpéntica y malvada mujer si es que se le puede llamar mujer a esto hablando con un tanto de algarabía de algo que simplemente es una muestra absoluta y total de mezquindad tanto de ella como de su vetusto consorte el estadio nacional será llamado estadio nacional soberanía a partir de este viernes 16 de diciembre y sabemos que es un nombre que nos reúne a todos una palabra que nos reúne a todos un símbolo de lo que somos todos el estadio nacional soberanía a partir de ya a partir de esta semana con esa energía victoriosa que caracteriza al pueblo y a las familias nicaragüenses soberanía en mi tierra que se escribe con letra grande yo le agradezco al equipo de producción que sea esta fotografía la que pongan de ella porque es la más espantosa que hay de Rosario Murillo y por tanto no no esa creo que es la más espantosa vamos a hacer una votación no pero es que la de los dientes es lo terrible que se ven los dientes eso sí pero lo terrible que se ven los dientes por lo asquerosos que son pero esta fotografía que acompaña este audio para mí a mi criterio no sé ustedes es la más espantosa que hay lo cual representa lo que ella algo espantoso ¿qué denota esto? soberanía por eso les decía yo que ellos creen que son la soberanía esta pareja de criminales creen que ellos son la soberanía de Nicaragua entonces pero hay algo más grave aquí apareció se acuerdan aquel totoposte político que es un oportunista verdad que saca dinero para para publicidad y que salió diciendo y reclamando y planteando la genial idea que casi se le revienta el maní que tiene con su hablado con su hablado rimbombante prosopopeico que al estadio en lugar de llamarle como el malagradecido Denis Martínez que se le llamara Roberto Clemente como se llama el estadio de Masaya esto lógicamente para para anular a quienes le han servido en bandeja el arroz y los frijoles que se come hoy de manera vergonzosa aquí hay algo de fondo que no podemos perder de vista la familia de Roberto Clemente no aceptó tal cosa ustedes se imaginan que la familia de Roberto Clemente hubiese aceptado se lo ponen no tienen nada que les impida ah que hay un estadio a mi me vale madre que hay un estadio el que queremos que se denme así es este el de Masaya pongámosle como estadio de Masaya ya está pero no fue eso lo que pasó la familia de Roberto Clemente que no puede impedir que declaren héroe nacional a Clemente que de nuevo abro el paréntesis se merece Roberto Clemente ser valorado por los nicaragüenses como un héroe nacional por supuesto que si por su por su amor al país y por su gesto de llevar ayuda personalmente desde su desde su patria hacia Nicaragua en un fatídico accidente pierde la vida eso todos tenemos que reconocerlo este gran béisbolista pero el contexto en el que se da no lo hacen para eso lo hacen para atacar a Denis la familia no puede decir ¿sabe qué? no nos gusta ser que le digan héroe a Roberto Clemente eso no se lo van a quitar pero eso sí no le ponga el nombre de nuestro padre de nuestro esposo de nuestro abuelo al estadio que sirvió como dijo Denis Martínez de cueva para los matones para los sicarios que dispararon contra la población a diestra y siniestra nunca te lo va a decir la patibular ni te lo va a decir tampoco nadie de la dictadura vamos a ver si un día de estos aparece la familia de Clemente confirmando o negando esto yo creo que al final aquí hay una negativa manifiesta y deciden ponerle soberanía porque no le van a poner Rosario Murillo no le van a poner Daniel Ortega entonces le ponen soberanía porque la soberanía dicen que son ellos entonces el jueves dice la la señora de los anillos el jueves es que se va a comenzar a llamar soberanía a ver esto es de última hora entonces está llegando de último momento esto es lo que está llegando de último momento acá en vivo en el programa autoridad judicial dice la nota de prensa de la del poder judicial de la dictadura no lo digo yo y la vamos a poner en pantalla esto es del poder judicial han decidido admitir una acusación por el delito por el supuesto delito de conspiración para cometer al menos cabo la integridad nacional y propagación de noticias falsas en contra de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos si señores esto es de última hora esto es lo que está ocurriendo en este momento acaba la dictadura de informar que una autoridad judicial ha admitido la acusación por supuesto delito de conspiración y para cometer el menos cabo de la integridad nacional en contra del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez dice la nota y se la voy a poner en pantalla en este momento este martes 13 de diciembre del año 2022 en los juzgados de distrito penal de audiencia de Managua se admitió acusación presentada por el ministerio público por cumplir los requisitos procesales en contra de Rolando José Álvarez Lagos por los delitos de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en prejuicio del Estado y la sociedad nicaragüense asimismo la autoridad judicial le nombró defensor o sea le nombraron defensor público le nombró defensor y decretó arresto domiciliario y programó la audiencia inicial para el 10 de enero del 2023 en la misma causa se encuentra acusado Uriel Antonio Vallejos quien es prófugo de la justicia la autoridad judicial giró oficio Interpol para su captura Managua 13 de diciembre del año 2022 de nuevo esto es de última hora no la dictadura ha acusado por fin y se ha admitido la acusación por el invento de delito en contra de el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Lagos leo de nuevo la nota que han compartido los cenutrios en sus redes sociales pongámosla de nuevo por favor en pantalla este martes 13 de diciembre del año 2022 en los juzgados de distrito penal de audiencia de Managua se admitió acusación presentada por el ministerio público por cumplir los requisitos procesales en contra de Rolando Álvarez Lagos por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense asimismo la autoridad judicial le nombró defensor le nombró defensor es decir le puso le nombró un defensor de oficio no tiene defensor privado decidió la dictadura que uno de los servidores de ellos mismos sea quien defienda entre comillas al obispo de Matagalpa y le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero del 2023 en la misma causa se encuentra acusado Uriel Antonio Vallejos quien es prófugo de la justicia la autoridad judicial giró oficio a Interpol para su captura Managua 13 de diciembre y tenemos las fotografías la fotografía de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos aquí lo tienen ustedes en pantalla ahí está el obispo de Matagalpa sentado de manera de manera dolorosa acusado por los infames por los impresentables Ortega y Murillo que le inventaron un delito ¿verdad? que le inventaron una serie de delitos para justificar que este sacerdote que este obispo estaba supuestamente alterando el orden público menoscabando menoscabando la integridad nacional y propagando supuestamente noticias falsas aquí está la imagen una imagen dolorosa una imagen que duele una imagen que nos llega a lo más profundo de nuestro corazón en este momento ver al obispo de Matagalpa sentado en un banquillo en el que deberían estar Daniel Ortega y Rosario Murillo en el que deberían estar Daniel Ortega y Rosario Murillo aquí está este es el momento en el que esta leguleya de la dictadura está leyendo el libro acusatorio el libro acusatorio en el que se admite un proceso judicial completamente completamente manipulado y espurio en contra en contra del obispo de Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos esta es noticia de última hora esta información usted la está viendo acá en Café con Voz en vivo a quienes nos están siguiendo en la transmisión y es como les decía una una noticia que duele mucho una noticia que nos está llegando de último momento y lógicamente que nos quedamos perplejos nos quedamos perplejos viendo como delante de nuestros ojos delante de nuestros ojos uno de los guías espirituales más importantes del país se encuentra ahora oficialmente porque estaba ya estaba secuestrado ya está oficialmente para la dictadura acusado por delito falso ya está con un defensor de oficio que le sirve a la dictadura que es empleado de la dictadura se acuerdan del padre que le nombraron un defensor de oficio que era un militante del frente sandinista que orgullosamente decía que era sandinista y que llegó a decir que estaba que su defendido estaba bien acusado entonces imagínense lo que va a pasar con el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez a quien le han nombrado un abogado defensor de la dictadura han decretado su arresto domiciliario que es el que tenía ya nada más que no estaba en la casa de sus padres van a mantenerlo seguramente doña Deikely amigos que nos ven en el mismo sitio que lo han tenido cautiverio o cautivo desde que fue desaparecido de la vista pública y también esta información indica que el padre Uriel Vallejos ha sido acusado por la misma causa y le han girado orden a la policía internacional para el tema de su captura vamos a hacer la pausa comercial amigos que nos ven y que nos escuchan y ya volvemos con nuestra entrevista así que quédense con nosotros para que sigamos conversando sobre este tema que no de última hora el obispo de Matagalpa ha sido oficialmente acusado por la dictadura por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y comunicación en prejuicio del estado y la sociedad nicaragüense ¿saben qué? el obispo Álvarez no se rindió no se rindió qué grande que estaba póngame la imagen en el banquillo póngamela cualquiera la que usted quiera esta imagen lo vuelve me duele verlo y nos duele verlo ahí pero qué grande que es definitivamente qué grande que es el obispo de Matagalpa no se rindió no aceptó la condición de irse de su país para preservar su libertad no se rindió y eso debe inyectarnos a nosotros de fuerza y de energía de coraje y de hidalguía para seguir haciendo nuestro trabajo si él no se rindió porque pudo haber dicho mejor me voy pudo haber dicho mejor me voy y me libro de este purgatorio pero pero él ha decidido quedarse en Nicaragua y afrontar la infamia absoluta de este par de dictadores que creían que podían doblegarlo y obligarlo a irse al exilio o convencer al Papa Francisco de que le pidiera salir del país o que sus hermanos obispos lo convencieran también de que era mejor que se fuera del país que grande que es el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez definitivamente que grande definitivamente que nos está dando una lección y de nuevo es dolorosísimo verlo ahí sentado donde deberían estar Ortega Murillo su familia y sus secuaces ahí deberían estar ellos pero Monseñor Álvarez se sienta ahí y con el rostro erguido dice aquí estoy no me voy asuman asuman el costo de esto que yo estoy asumiendo el mío el ser voz profética decir la verdad proclamar la verdad del Evangelio luchar por los pobres luchar por los desposeídos luchar por las víctimas y denunciar las injusticias ahí está sentado con el rostro erguido de nuevo sentado con su cara de frente a los criminales que lo acusan y diciéndole Dios está conmigo y él me hará justicia Dios está conmigo y él me hará justicia pregunto que sentirán sus hermanos obispos en Nicaragua que han guardado un silencio sepulcral alrededor de esto o estarán diciendo se lo dijimos le dijimos que se fuera pero no quiso miren ese rostro miren ese rostro y dense cuenta del mensaje que nos envía a todos con su postura que duele si duele verlo ahí pero vean lo que está en el vean la actitud del obispo de Matagalpa vean esa actitud está derrotado lo han hecho menos lo han disminuido no cada vez está ese pequeño hombre porque el obispo de su tamaño no es muy alto pero se vuelve se vuelve cada vez más enorme más gigante y esto es definitivamente una una acción que lo pone en lo más alto de su compromiso con la verdad está asumiendo el costo de decir la verdad siguiendo los pasos del maestro de Jesucristo porque de nuevo yo les he dicho un montón de veces a ustedes se imaginan a Jesucristo tratando de dialogar con sus perseguidores se imaginan a Jesucristo tratando de llegar a acuerdos por debajo de la mesa con sus con sus más grandes detractores se imaginan a Jesucristo tratando de llegar a un pacto para evitar la muerte y limpiarnos de nuestros pecados se imaginan eso no entonces el obispo de Matagalpa dice llévenme procesenme estoy aquí para asumir lo que me corresponde como guía espiritual y voy a estar aquí asumiendo el costo por un pueblo que merece y reclama y merece justicia que reclama y merece verdad esta imagen ustedes ven aquí no se nos va a olvidar porque este obispo está levantando el estandarte de una iglesia católica que es vilipendiada que es perseguida que asediada que acosada pero que no se rinde si él se hubiese rendido si él se hubiese rendido se hubiese ido del país y hubiese aceptado los chantajes hubiese aceptado los cuchumbaleos y las truculencias de la dictadura no las aceptó no las aceptó y por eso está asumiendo el costo y por eso está asumiendo el costo grande monseñor álvarez el pueblo de nicaragua está está orando por usted está rezando por usted y le agradece este gesto de amor infinito a la verdad a la justicia que usted está mostrando al mundo entero ahora lo hizo el 5 de agosto cuando salió con el santísimo a la calle a reprender demonios y arrodeado y rodeado de matones no se amilanó no se amedrentó esta imagen fue el primer e inequívoco acto de de decir estoy dispuesto a asumir lo que venga y el hecho de que durante todo este tiempo lo hayan mantenido cautivo desaparecido de la vista pública y hoy conozcamos que oficialmente lo han señalado pero la posición que usted tiene en estas gráficas que ha compartido la misma dictadura nos dicen aquí estoy y aquí voy a seguir no me van a obligar a irme ni acepto irme porque esta es mi patria este es mi pueblo y desde la cárcel o desde desde la desde el arresto domiciliario o desde cualquier punto ahí voy a seguir ahí voy a seguir alzando mi voz ahí voy a seguir en ese silencio en ese silencio que parece eh guardarnos a todos a veces en una oscurana desde ese silencio sale el grito de la verdad que proclama verdad que reclama justicia y que reclama libertad para el pueblo de Nicaragua para él para los sacerdotes y para los más de 235 secuestrados políticos y para Nicaragua entera que está siendo víctima de la dictadura que la ha convertido a nuestra nación en una gran cárcel el Monseñor Álvarez el pueblo de Nicaragua lo ama el pueblo de Nicaragua le dice gracias por su gesto y vamos a estar orando y reclamando como decía Monseñor Báez su hermano pasado domingo ya que es inútil decirle que los liberen que tengan piedad pues entonces hay que orar para que se ablande de alguna manera el corazón de los tiranos y que en algún momento la luz resplandezca voy a hacer la pausa comercial no sin antes leer los mensajes de José González que dicen se dan cuenta las palabras de Brenes eran falsas dice José González José Matina 43 comencemos a hacer viral la noticia de Monseñor y hagamos tag a la comunidad internacional en las redes sociales es parte de los mensajes que nos han enviado ustedes hasta este momento y gracias por su superchat voy a hacer la pausa y vuelvo después con la entrevista a Bianca Yager quédese con nosotros siga le dando me gusta al saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a solicitar asilo solicitar reconocimiento a la condición de refugiado seguridad jurídica y al debido proceso protección de la unidad familiar a la no discriminación y no ser criminalizado a la dignidad humana en los Estados Unidos busca ayuda u orientación con Nicaraguan Texas Community CPDH Miami Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo de la Educación y la Cultura FUNADEC Nicaraguan America Human Rights Alliance NARA ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país además de atención a necesidades básicas albergue atención médica psicosocial educación gratuita para los hijos y capacitación en Costa Rica busca ayuda u orientación con ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados RED Fundación Internacional para los Derechos de los Refugiados SOS Nicaragua Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más Servicio Jesuita Migrantes Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras Senderos CEGIL Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Nicaragüense Nicaragüense Cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz